Las personas con dos miradas distintas, con dos enfoques diferentes, sirven para justamente complementarse, y sí. Creo que el acierto de Antonio justamente está en tratar de destacar aquello que él encuentra como lo original, lo novedoso, lo valioso, porque el valor de la crítica es importante, la crítica no es otra que una extensión creativa, reflexiva, interpretativa, sobre el trabajo creado o sobre el trabajo leído. Y bueno, es cierto, hay dos grandes segmentos, por decirlo, un segmento minoritario que es la crítica especializada, que son personas que escriben, que han seguido estudios de especialización, o que tienen, digamos, un afán muy metódico por introspeccionar el texto, y que son un grupo muy selecto de personas, y que de alguna manera pueden ser de repente no queridos, o tomados como mujeriza por muchos escritores, por cuanto son a veces los que más destacan los desaciertos. Pero también hay otro segmento que es el mayoritario, que es el público lector. En la historia de la literatura universal han habido escritores que no han tenido el favor inicial de la crítica literaria, y los han hecho añicos a la primera presentación de un texto. Pero son los lectores los que finalmente, los que en su gran mayoría compran el texto, se identifican con el contenido del texto, se identifican con la posición, con la palabra, con el argumentar del texto, lo que finalmente determina la compra masiva, o también la no compra masiva. Si bien es cierto, la crítica literaria a veces influye significativamente en la compra o no, en la valoración de un texto, porque subliminalmente le venden una idea de prólogo o antiprólogo, pero finalmente el público lector es el que reconoce, el que desentierra o el que redescubre años después, a veces al creador. Pero creo que esa es la función un poco de este espacio. La función no es solamente leer el texto, presentar a la persona quien hizo el texto y bueno, y se acabó. Yo creo que aquí se trata, como una tertulia, es un poco de reflexionar. Luego de tener las palabras del autor, vamos a tener también las palabras del público, que de alguna manera conoce, también es parte de esta actividad creadora, y también tendrá algunas opiniones en torno al texto. Bueno, lo dejamos, Ángel Eduardo, tus comentarios en torno a la presentación de esta noche de tu texto. Bien, buenas noches con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Dios por prestarme la vida y brindarme uno de los regalos más grandes en la eternidad de las cosas, que es el amor a quien yo llamo la mejor acompañante de la música inspiradora, la lírica y el arte poeta, que por mis penas recorre como sangre y en mi mente como pensamiento está. Me llena de satisfacción a la vez el ver que se haga realidad uno de mis sueños más anhelados, más que publicar un libro y fundar la literatura, en especial la poesía, el tarreñafe, el tambayeque. Me gustaría comentar y decir que escribo poesía desde los cinco años de edad, donde aprendí a escribir. En un inicio, creando acrósticos a las personas que más quería, que más quiero y que siempre estarán en mis pensamientos y recuerdos, como es el caso de mis padres, mis tíos y mis abuelos, que estoy seguro que no estén físicamente presentes, que están aquí y siempre estarán conmigo, guiándome, protegiéndome, apoyándome, pero sobre todo felices de lo que hago, de crear mi vida. Escribiendo, pero sin tomarle mucha importancia, agrego que este libro, legado de amor y otros poemas, es gracias al esfuerzo de muchas personas, en especial de mi familia, y de un tío, cuyo nombre es Luis Ramos, quien me obsequió una computadora y se dio inicio a este film. Hablando propiamente del libro, legado de amor y otros poemas, señalo que no todos los poemas son de mi inspiración. También hay versos de mi señor padre, Francisco Eduardo Ramos Lume, y hoy, con su autoría, la publicación del texto se presenta a ustedes. Agradecer también a la Asociación de Poetas de Ferreñafe, a la doctora Matilde Mesonel Montaño, que sin conocerme, me abrió las puertas de su casa y de su amistad, al señor Lucio Guamán Castillo, y a todos sus integrantes, pero de manera especial, al profesor William Escoya Chicoma, que colaboró mucho conmigo para la combinación del poemario. Le estoy infinitamente agradecido a todos y a cada una de las personas, que de una u otra manera, han colaborado en la impresión del libro. Pero de forma especial, a los seres que me inspiran día a día, a seguir escribiendo y creando poesía. Así, se vienen a la memoria poemas como A mi madre, Loa es la mujer, Gracias, gracias Dios, y uno, que personalmente es uno de mis mejores poemas, me refiero a un poema ecológico, El Valle. Antes de culminar con este pequeño, pero significativo discurso, agrego que los poemas de mi inspiración, la mayoría, son de la vida real, hechos que directa e indirectamente, me han pasado en mi cortera. Agradezco infinitamente, de todo corazón, a todas las personas que siempre están conmigo, y a ustedes, por estar presentes en una fecha tan especial y significativa como estas. Es por eso que les digo, Gracias. Bien, agradecemos a Ángel Eduardo, indudablemente él nos ha hecho una reseña de lo que significa para él, su familia y los que han contribuido. Nos gustaría ahora que haya un diálogo franco, directo, en torno al trabajo creado, en torno a la posición estética, en torno a la visión, lo que significa para él la literatura. Bueno, tenemos un, no es numeroso, pero tenemos un grupo muy selecto aquí, todas las personas que están por lo menos acá, el 90% inscriben. Así que, pasaremos a la parte de las preguntas, y el diálogo creo que, básicamente con el creador, con el autor, porque indudablemente, creo que los que han hecho los comentarios ya han tenido su oportunidad, pero podrían también, siendo aludidos, poder tener una opinión. A ver, ¿Quién inicia? Javier, este, sí. Bueno, ¿qué tal? No están en este lado. Estoy aquí en este momento porque me encontré con Nicolás el día de ayer, a través de una de las redes sociales, y me dijo que iba a ver una presentación, acá en Andaléique, y lo que le quise preguntar es que no, no, no sabía al final como que estaba hallando la gestión en esta edad, si era la primera vez que se presentaba algo aquí en Andaléique, no, la verdad, no, no, la familia, porque siempre ha sido presentación de la historia, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y, bueno, si es así, pues, estoy alegre porque yo soy, yo soy, yo soy el andaléicano. Y, bueno, el enterarme acá que las cosas, me trae muchos recuerdos porque yo también hace algunos años presenté mi primer libro, en el 2006, cuando tenía 23 años, poemas que yo había escrito en la edad escolar y que también inicio de la vida en la universidad. Que obviamente eran poemas que recién estaban empezando a formarse, ¿no? Y ahora que por los comentarios de acá, mi estimado Fernando, veo que, que bueno, que también tenemos a otro poeta que también recién está surgiendo, ¿no? Y que sí, pues, mucho de lo que ha dicho acá me trae muchos recuerdos en cuanto a las críticas que se pueden dar. Porque, en un principio, en un principio nos pueden afectar, te lo digo con toda sinceridad, porque, cuando empezamos, empezamos con una inyección tremenda de que queremos que nuestro libro, pues, sea conocido por todos, que nos digan cosas bonitas, y que no es así, pero no es así, y con el tiempo lo aprendí, seguramente, un placer, que eso, al contrario, sirve para que nosotros mejoremos. No lo digo porque ya haya preparado al contrario, pienso que todavía tengo mucho trabajo por recordar, pero, las lecturas, las críticas, las nuevas vivencias, eso hace que nosotros tengamos más símbolos, y que nos demos cuenta de lo que realmente la poesía, la poesía, no es hablar, no se habla diariamente, es una cosa, es justamente, ser poeta, es separarse de eso común, será lo más grande. Y sí, pues, espero que este primer libro tuyo sea el inicio, pero de algo grande, que después vendrá, seguramente, y espero que sigas escribiendo, y que cuando saques nuevas cosas, pues, nosotros poder enterarnos de la nueva. ¡Gracias!